Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a mi canal. No te vayas sin suscribirte porque después no me vas a encontrar. Y a mí me encantaría que te quedaras aquí. Es un canal variado donde tenemos la crema y la nata de la belleza. Donde tú estás buscando lo mejor y yo aquí tengo lo mejor para ti y para mí también. Bien, miren, hoy les traigo una mascarilla de café y orégano. Esa unión estrechita del orégano con el café es el mejor esfoliante para tener nuestra piel rejuvenecida. ¿Por qué es rejuvenecida, Egi? Porque cuando la piel se folia, se activan las células muertas. Y se pone esta piel, mira, linda, de verdad, verdadita, como queremos tenerla. Así que sin más, vámonos por allá. Sí, hoy por la izquierda también hacer nuestra mascarilla de café y orégano. Para tener una piel linda, bella y hermosa como nosotras queremos. Así que mira, vámonos, vámonos. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar hoy para hacer esta maravillosa mascarilla de café y orégano. Estos dos ingredientes que te van a dejar esa piel hermosa, joven y linda. Vamos a necesitar una clara de huevo que vamos a batir a punto de nieve. Vamos a ponerle una cucharada de orégano, una cucharada de café, cualquier café que tengas en polvo. Y vamos a necesitar una cucharada de harina blanca. Puede ser harina de arroz, harina de trigo o harina blanca de todos los usos en la cocina. Y una cucharada de miel. Pues ahora lo primero que vamos a hacer es batir bien con algún efecto eléctrico o con un tenedor nuestra clara de huevo. Y aquí ya tenemos la clara de huevo batida a punto de nieve. Ahora le vamos a agregar la cucharada de orégano. La cucharada de café en polvo, cualquier café que tengan en la casa. Le vamos a agregar la cucharada de harina blanca. Y ahora le vamos a agregar una cucharada grande de miel. Y vamos a mover todos nuestros ingredientes. Y vamos a empezar a mover todos los ingredientes despacito para que se pongan bien juntitos. Y quede una mascarilla bien preparadita para dejarnos este cutie esfoliado, sin flacidez, rejuvenecido y listo para vernos estas reinas que somos. Así que vamos a unir todos los ingredientes para terminar nuestra mascarilla. Y aquí tenemos nuestra mascarilla de orégano y café terminadita. Así que vámonos por allá para ponerla. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla que se ve deliciosa. Quería decirle que la que les quede la pueden guardar en el frío o se la pueden poner en todo el cuerpo. Es una mascarilla muy buena para esfoliar la cara y todo nuestro cuerpo. Así que esta cantidad te va a dar para 3 o 4 días. O si no, te la vas a poner en la cara y todo el cuerpo como voy a hacer yo en esta ocasión. Así que lo primero que vamos a hacer es tener nuestra cara bien lavadita. Y nos vamos a poner nuestra mascarilla con movimientos circulares de adentro a afuera. Siempre les digo que las mascarillas, las cremas, los aceites, vamos a ponerlos siempre en movimientos circulares y de adentro hacia afuera. Para siempre tener los mismos movimientos. Es una mascarilla súper, súper buena. Y la vamos a poner también en el cuello, en los párpados. Miren, muchas personas piensan que la piel no se puede esfoliar todos los días. Ustedes saben que estos videos son mi vida, mi experiencia, mi esencia. Y yo he tenido muy buenos resultados esfoliando mi piel todos los días. Muchas veces las personas piensan que se van a envejecer. Yo he oído muchas veces que hay muchos mitos que la piel que se esfolia mucho se envejece. Y para nada. La piel cuando se esfolia se pone bonita, se activan las células muertas. Y es muy, muy bueno, además de acompañado de un buen masaje con la mascarilla. O al terminar la mascarilla, al ponerte en un aceite o alguna crema. Yo voy a poner en todo mi cuerpo esta mascarilla. Porque es muy, muy buena. Se van a sentir la piel suave, la piel luminosa, la piel bonita. Y mujeres recuerden que nosotros tenemos que esfoliarnos nuestra cara. Pero nuestra piel de nuestro cuerpo también. Los senos, las piernas, los muslos, la barriguita. Para eliminar las cicatrices y la celulitis. Así que esta es una crema muy, muy buena. Que vamos a masajear. Esta mascarilla es como si fuera una crema. Miren, cuando ustedes se la pasan parece que es una crema. Vamos a dar masajes de adentro a afuera. Y siempre de abajo hacia arriba. Vamos a hacer el masaje de corazón llevando desde el cuello a las mejillas. Y el de pulpo. Movimientos circulares. Y ahora vamos a hacer el masaje de la horquilla. Que es llevando toda la piel de adentro a afuera. Hacia arriba. De esta forma. Y vamos a seguir por todo nuestro cuerpo. Ahora lo vamos a dejar media hora. Y nos vamos a enjuagar con agua tibia y agua fría. Y en ese tiempecito que lo tenemos puesto en todo nuestro cuerpo. Podemos arreglar nuestro baño. Así que vamos a hacer dos cositas en una. Nos vamos a poner bellas, hermosas. Y vamos a poner también bonito nuestro baño. Pongan una musiquita. O pongan algún video de la X. Y se ponen a arreglar su baño. Así se va rapidito. Los 30 minutos se dan un bañito. Y ya ustedes saben. Linda de cabeza a pies. Así que regreso. Porque ahora voy a hacer algunas cositas en mi baño. En lo que pasan los 30 minutos. Miren. Y recuerden. Esta mascarilla. Usarla en las piernas. En los muslos. En los brazos. En las axilas. En todo el cuerpo. Para que tengan efoliada toda la piel. La rejuvenezcan. Y tengan una piel bonita. Recuerden que tienen un compromiso conmigo. En el verano. Ponernos truzas bonitas. Y bikinis. Así que. Vamos a estar empezando desde ahora. A cuidar nuestro cuerpo. Así que. Ahora me voy a enjuagar. Porque ya pasaron los 30 minutos. Y con agua calientica. Me voy a ir quitando toda mi mascarilla. De mi cuerpo. Y de mi carita. Y al pasar los 30 minutos. Cuando ya nos enjuagamos la cara. Y todo nuestro cuerpo. Vas a sentir la piel firme. En 30 minutos. Y eso es lo que me gusta. De todos los productos de belleza. Que aquí hacemos. Masajes y mascarilla. Que empiezan a trabajar. Desde el momento que te lo pones. Vas a sentir tu piel firme. Tu piel limpia. Efoliada. Y eso es lo que necesitamos. Nosotras las mujeres. Para tener la piel bonita. Y firme. Espero que les haya gustado. Este video. Que lo hagan. Y síganse cuidando. Para que se sigan sintiendo. Y viendo. Mujeres hermosas. Y lindas. Les mando muchos besitos. Gracias por su apoyo. Gracias por tantas cosas lindas. Que me comentan. Gracias por estar en mi familia. Y muchas gracias. Por abrirme las puertas. De su hogar. Y que Dios se lo bendiga. Y recuerde. Nunca olvides orar. La mujer que ora. Lo tiene todo. En la oración. Encontrarás. Todo lo que tú estás buscando. No importa. Lo linda que seas. No importa. Todo lo que tengas. Materialmente. Mientras que tú no ores. Mientras que tú no sientas. En tu corazón. Que estás en esa conexión. Con Dios. Siempre vas a notar. Que vas a necesitar algo. Pero cuando tienes la conexión. Con Dios. Con el universo. Y con tu propia vida. Y oras todos los días. Vas a sentirte. Que lo tienes todo. Así que. Yo te invito. A hacer todos mis productos. De belleza. Pero principalmente. Te invito. A que encuentres la conexión. Entre Dios. El universo. Y tu propia vida. Para que sientas. Esa paz. Es tan rico. Tener esa paz. Es tan delicioso. Ir a nuestra camita. Ir tranquila. Es tan rico. Sentir. Que Dios te ama. Y es tan rico. Saber. Que vas a tener. La paciencia. Para esperar. El tiempo de Dios. Que es perfecto. Les mando. Muchos besitos. Y nos vemos. En el próximo video. Con la E. Y tu youtuber favorita. La reina de YouTube. Igual que tú. Mujeres lindas del universo. Aquí siempre. Les espero. Con mucho cariño. Con mucho amor. Y gracias. Muchas gracias. Por tantas cosas lindas. Que me dicen. Yo también. Las quiero. Y los quiero muchísimo. A todos. Siempre con ustedes. La E. Besitos.